Buenos días, hoy vamos a comenzar nuestra clase presentando el material que vamos a necesitar para esta horita de natación, recordamos, sin piscina. Bien, para hoy vamos a necesitar una pica, evidentemente, no tendréis una pica, del metro y pico en casa, un palo, el cepillo nos va a dar, y luego nuestra goma, nos va a dar, vamos a hacer la goma con nuestro telabán, haciendo una pala, tenemos el de la banco de agujero, hacemos un nudo al otro lado, y ya tenemos nuestra pala con alabas, nuestra pala con alabas. Bien, voy a utilizar, para hoy, estas balas con palas, bien, vamos a empezar con el tabla de natación. Vamos a coger la pica, curar un poquito más de los hombros, simplemente vamos a estar 30 segundos arriba y abajo. Vamos a empezar con el tras, para que toblamos. Vamos a empezar con el tras, para que toblamos. Un poquito más amplio, a la una, hasta la otra que necesite. Vamos a trabajar un poquito la mediodía del hombro. Vamos a pasar la pica de la clase de la mitad, a los 30 segundos. 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 7 8 8 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 13 14 15 12 13 14 15 15 15 16 16 15 15 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 Y el último, con nuestra pica, vamos a tener dos heridas de 10 sentadillas, cuatro salidas. Bien, tenemos la rica expuesta y nos tenemos aquí arriba. Rebajamos, acá nos queda en primera rica. Eso dice bien, empezamos a estar en la recta, intentamos que la rodilla no sobrepase, el exceso, la punta de los pies. Bien, bien, avanzamos un poquito, acá nos queda en la recta, recta, quedan todos estirados. Vamos, la rodilla, la chulona, la presión va a estar más pobre. Los esfuerzos estirados, la espalda también. La 7, el 10. La 7, el 10. A ver, hemos terminado, vamos a practicar, nos quedan dos ejercicios del calentamiento. Vamos a trabajar, la rotación, los hombros, nos quedan dos ejercicios, los patos por dentro. Vamos, la rotación, los hombros, nos quedan dos ejercicios, los patos por dentro. Vamos, los pierditos, 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 los pierditos arriba. ¡Muchas gracias por ver el video! las caderas, los pies quietos, sin levantarlos, simplemente gira aquí, cada uno está muy lleno, bien, seguida serie, comenzamos. Las últimas, bien chicos, como veis, no tengo mucha rotación, espero que vosotros tengáis mucho más que yo, bien, consiste en ser capaz de girar, bien, manteniendo la cadera y la marquilla, bien, vamos a hacer lo mismo, vamos a saltar, vamos a saltar la albia, bien, colocamos el derecho, y también dos del ojo. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep an eye on you. Bien, descalchamos, calchamos un poquito. Bien, vamos a hacer una serie, igual, descalchamos el calentamiento. Tancada amplia, pastos por dentro, calchamos el pie, calchamos el pie, es importante, estancada adentro, bien, las doce. ¡Vamos! 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 Bien, con esto nos felicimos. Finalizado el caminamiento. Vamos a empezar con el trabajo, ¿vale? Lo que viene a llamar memoria muscular. Vamos a intentar hacer coincidir, tratar de agarre, ¿vale? en distintas posiciones. Bien. Vamos a comenzar con el estómago, agarrar el brazo, el brazo, la silla, el taburete, el cojín, cualquier cosa que tengáis en casa. Bien. Vamos a hacer luego el mismo trabajo para luego caerla. Para todo el brazo. Bien. Y luego, para limpiar, vamos a hacer lo mismo. Bien. La colchoneta, tirando al suelo, pata a la gala. Bien. Vamos a comenzar. Comenzamos con el trabajo, hemos tenido que llamar memoria muscular. Como un tic tac, el fin, agarres, con patada, por el mismo lado. Bien. Primero lo vamos a hacer. Por nuestro banco. Dos series de seis, agarres con patada, de cada lado. Bien. Seis derecha, seis izquierda. Y eso, dos veces. Comenzamos. Vamos a empezar con la derecha. Seis con la derecha. Voy a dar la vuelta para que me veáis bien. Con la izquierda. Vamos a hacer otros seis. Bien, descansamos. Diez segunditos. Ahora los voy a hacer poniéndome a vertical a la cámara para que lo veáis desde otro punto de vista. Bien, repetimos. Seis derecha, seis izquierda. Bien, pasamos a la izquierda. Bien, vamos a empezar con la derecha. Seis repeticiones con cada brazo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger nuestra colchoneta. Pongaña. 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 Ponemos en el suelo. Vamos a hacer lo mismo. Mirando al techo. Bien. Seis brazos derecho. Seis parte izquierda. Y repotimos. Seis derecho y seis izquierda. Pasamos con la derecha. Descanso. Bien, vamos. A la izquierda. Bien, descanso. 10 segundos. Y comenzamos con la segunda serie. Tenemos 6 derechas, 6 izquierda. Vamos. 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 Hemos hecho un ejercicio en el gancho, lo vamos a hacer tumbado, poco abajo, bien, y ahora para dar la patada y hacer un pequeño ralido, bien, vamos a hacer solo 6 con un brazo, 6 con el otro brazo. Bien, descanso, 5 segunditos, vamos. Vamos a la izquierda. Bien, chicos. Con este ejercicio hemos finalizado este trabajo con un poquito de memoria muscular, bien. Carre con patada. Guardaros, luego va a ser fundamental para el trabajo de gomas, el codo, siempre arriba, bien. Seguimos con un pequeño trabajo de planchas, bien. Luego vamos a hacer 3, aumentando un poquito. Trabajo de planchas, vamos, hacer la primera plancha, pies arriba, dos brazos, bien, alineados con el hombro, levanto uno, apoyo, levanto el otro, bien. Bien, 12, 10, 10, 10, 5 con cada brazo, levantamos. Bien. Bien, 13, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 21, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 20. Bien, descansamos, tres segundos, vamos a tocar la segunda, 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 parece bien, levantamos, dos veces, 35 en 30 segundos, dos, 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 dos. Tengo que hacer una segunda serie, avanzamos un poco, acordaros, apretamos las brones intentando que las lumbares estén pegadas, para no hacernos gas, las lumbares tienen que estar pegadas al suelo, Bien, vamos a por los 30 segundos. Bien, en este bloque, falta solo el mismo ejercicio, aceptar, tumbar boca abajo. En relación de brazos y piernas, dos series, de 10, faltando a aguantar un poquito la posición de arriba, ¿vale? Cada repetición. ¡Gracias! Vale, por supuesto, el que sea capaz de tener los brazos más estillados, mucho mejor, ¿vale? Bien, mi flexibilidad de hombro no me da para más, ¿vale? Pero, si estoy acá, de estar ahí, muchísimo mejor. Vamos a por las segundas 10, prepararos. ¡Gracias! 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 agarramos izquierda entonces vamos a hacer 10 ejercicios vertical con cada mano con la flexión vamos a tomar este fuego bien izquierda y para finalizar este movimiento de agitamiento de gomas vamos a hacer la tasca completa con pie recordar, dos tiempos codo espujo, vale para no caer rápidamente en el error de caer los codos abajo primero, rotación rotación interna clavo del codo espujo, vale bien y 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